Oye, ven acá, Silvia. ¿Tú crees que el ingeniero lo resolverá? ¿Quién? El ingeniero, chica, Ruiz. Ah, sí, Ruiz es muy buena gente. Mira, su papá era contratista y mi papá era albañil. Ellos trabajaban juntos por allá por los años 50. Él se dice ingeniero solito, ¿eh? Y ahora ya tú lo ves. Pero bueno, ven acá, te dijo algo en concreto. No, pero lo sabe. Usted ve como yo me ocupo de sus cosas. Es que yo no nací para estar diseñando maqueticas tú una vida, Silvia. Ay, pero no te mortifiques, Armando. Si eso se va a resolver... Óyeme, hoy tengo dos sorpresas para ti. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Una chiquitica y una grande. Bueno, dímela, ¿no? ¿Ah, no? A su debido tiempo, compañero. Me gusta este lugar. Tiene música. Yo solo oigo el barullo. Porque tú no tienes oídos, tú nada más tienes orejas. Me llevo en la cabeza un mundo. Un mundo de escarmiento y de ilusiones. Un mundo muy distinto de este sueño. Condenado, ¿alguna última voluntad? Que le entregue estos poemas a mi madre. Y estos a mi mujer. ¿Esto es todo? Y un ramo de siempre vivas para adornar mi frente. ¿A estas alturas? ¡Sección! ¡Alto! ¡Capitán! ¡Los reos a sus órdenes! ¡Pareja! ¡Conmigo! ¡Santhi! ¡In nomine Patris et fili et Spiritu Sancti! ¡Amén! ¡In nomine Patris et fili et Spiritu Sancti! ¡Resignación! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ser de inmensa bondad! ¡Dios poderoso! ¡A vos acudo en mi dolor vemente! ¡Extended vuestro brazo omnipotente! ¡Rasgad de la calumnia el velo dioso! ¡Y arrancad de este sello ignominioso! ¡Aunque el mundo manchar quiere mi frente! ¡Vamos! 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 ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Adiós mundos! ¡Adiós excluבה! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Fuego aquí! ¡Fuego! 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 Enséñale lo que te vendieron en casa de Pedro. Ah sí, mira esto. ¿Te lo vendieron a ti? A mí en diez minutos. A una mujer que vino después y a un cieguito. Yo por si la mosca le cogí la chapa al carro que trajo a la mujer. ¿Y la mujer? Es otra cosa, Pablo, que quería hablar contigo ahí antes de que haya venido. El problema es que este hombre, Pedro, el dueño de la casa, no tiene vínculo laboral. Y parece que vive a expensas de esta mujer. ¿Por qué no investigamos al tipo ese? A lo mejor es artesano, tiene patentes, pero ¿de dónde saca los materiales? No, 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 eso lo podemos dejar para después. Ahora aquí lo más importante es encontrar esa carne. Bueno, le han pasado como diez horas desde que ese hombre llevó la carne y no aparece. Hay que encontrarlo. Pablo, el problema es que el único lugar que nosotros conocemos que Moro visita es la casa de Pedro. Sí, pudiera, pudiera estar ahí. Pero es muy prematuro un registro. Yo no sé, pero... A mí me parece que Moro fue a tocar la bola y le salió un ron, ¿eh? Sí que es posible que estemos frente a un caso, Bobri. Pero bueno, ahora lo más importante es encontrar esos cuatro perniles, ¿eh? Ponga un puesto de vigilancia frente a la casa de Pedro. Ajá. Y que no salga ahí un solo paquete, ni un solo paquete sin ser registrado. Ajá. Trabajen con cuidado, pero sin error. ¿Ya le estás a jefe del sector? Sí. ¿Y a la gente tuya? Sí, le digo. ¿Y el camino qué es? No, no, no hay problema, está en el taller. Ajá, ten cuidado. El Moro puede volver, ¿eh? Ojo con él. Ok. Entonces esa mujer no te dijo nada, pero nada de este hombre. ¿Qué va? Ella no sabe nada. Dice que hace como seis meses que no... que no ve al hombre. ¿Cómo se sabe? Oye, me te noto preocupado. Segura que tú cómo voy a estar. Imagínate cuánta cantidad de personas pueden estar comiendo esa carne, ¿está bien? Incluso un niño. Sí, pero es que tenemos a toda la policía de Ciudad de La Habana atrás del moro. Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé, pero hasta que no vea a esos cuapos venirle aquí, yo no voy a estar tranquilo.